El documento actual es del 27 de mayo del 19, entonces hemos quedado ya la reunión para el 15 de marzo para alguna vez ver la obra ya, según una persona ya hay presupuesto, porque el presupuesto llega a partir de enero, entonces ojalá que el 15 de marzo se haga la realidad de esta obra. ¿El 15 de marzo de este año? Y que no debe pasar, pues tú sabes que el 6 de marzo cumple ese día un año más, esos días 6, pero lamentablemente no va a encontrar esta circunstancia, pues deteriorada la calle, pero no lo apura el señor alcalde la obra, hasta que con calma, porque sabe que está lloviendo y vaya a salir el agua, la seca de Paiján cuando llueve viene repunte, ustedes saben, y de nada vale apurar una obra, lo hace por el ser en este mes. Amigo, amigo, ¿hay la confianza en que se haga la construcción de estos ríos de muelles? Mira, lamentablemente acá también mis vecinos no colaboran, como ves, también estamos los dos solos, pero la calle no solo vivo yo, viven muchos, pero la vecindad, ustedes saben, más van para Chimba que para otra cosa, entonces, la preocupación es mía, que Dios vea, que hoy con esta enfermedad que estamos, el barrio debe estar limpio, aseado, entonces, así como debe estar aseado, debe estar saneado la calle, pero lamentablemente por acá pasan muchos ómnibus, viene el expreso de que tengan los jubilados, pasan movilidades acá y eso malogra la calle. Habiendo una pista mejor que la Miguel Arriaga, que está bien reparado y está bien asaltado esa calle.